¿Qué es la Junta del Plan Pacífico? ¿Qué es la Junta del Plan Pacífico? Es un fondo importante en la ciudad de Quibdó, en nuestra ciudad capital, en el tema de alcantarillado, en el tema de acueducto. Entonces, creemos que es un fondo que va acorde con las necesidades de la región. Algo que nosotros pudimos resaltar es ese trabajo articulado que ha generado un trabajo en equipo entre todos los actores de este programa, en el cual hemos destacado a la gobernación del departamento de Chocó, la EPM, Aguas del Atrato, EPQ, el Ministerio de Medio Ambiente con Chocó, donde la alcaldía se articula de manera clara y fuerte para que todos estos proyectos relacionados con el acueducto de Quibdó, con el alcantarillado, hayan logrado los avances que hoy podemos destacar en estas dos importantes obras. Bueno, el día de hoy hemos desarrollado la novena sesión de la Junta Administradora del Fondo Todos Somos Pacífico. Muy importante, entró nuevos miembros de Junta, la gobernadora del Valle del Cauca, el gobernador de Nariño, la alcaldesa de López de Micay en representación de los alcaldes del departamento del Cauca y la alcaldesa de Medio San Juan en representación de los alcaldes del Chocó. Esto es muy importante porque hoy estamos presentando resultados muy importantes, más de 130 mil millones de pesos en ejecución tenemos en este momento entre Quibdó y Buenaventura en proyectos de agua y saneamiento básico con importantes impactos en alcantarillado y saneamiento básico y tenemos también proyectos por 39 mil millones de pesos en ejecución en Cauca y Nariño con temas de energía que son muy importantes para el desarrollo. La presencia de estos nuevos gobernadores y estos nuevos alcaldes garantiza la permanencia de representantes del Pacífico en la más alta toma de decisiones de los recursos del crédito que comprometió el presidente de la República y que garantizarán estarle haciendo seguimiento y tener resultados efectivos en la ejecución de este crédito, mejorando vidas, mejorando desarrollo y haciendo que el Pacífico disminuya todas sus brechas.